¡Hola! ¿Qué tal? Bueno pues este es el cuarto tutorial del curso de reciclado de muebles y pintura y bueno hoy vamos a ver cómo envejecer un mueble sin utilizar la lija tradicional. Me interesa explicaros una alternativa que resulta ser muy interesante sobre todo si no disponemos del papel de lijar adecuado. Entonces aquí tenemos un trabajo que yo hice hace algunas semanas sobre una mesita, utilicé esta técnica y lo podéis ver en mi blog. Se llama la mesita pink y está en el apartado de los tutoriales. Vamos a ir con los materiales que vamos a utilizar para este trabajo y os los voy a enumerar. Bueno pues estos son los materiales que vamos a utilizar. Es muy sencillo, esta vez vamos a necesitar dos tonos de pintura, os recomiendo que haya uno más oscuro que el otro, agua tibia, un trapo mojado y cera incolora y la brocha para aplicarla. Y ahora vamos con el paso a paso. Os voy a dar un pequeño consejo o recomendación antes de hacer esta técnica. La podéis hacer por supuesto, sobre cualquier tipo de soporte, pero queda muchísimo más bonito si lo hacéis sobre un mueble que tiene algún tipo de relieve o de labrado. Por eso elegí esta silla. Otra recomendación que me gustaría daros es que decidís realmente del nivel de desgaste que queréis en vuestro mueble con la técnica del envejecido. Yo suelo desgastar en las partes labradas, pero siempre manteniendo un cierto equilibrio. Es decir, si desgasto mucho en las partes labradas, tendré que seguir el mismo nivel de desgaste en el resto de la silla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!